Música Aunque yo sea la piel morena Soy cobrado con la sangre de Jesús No tengo riquezas, no tengo dinero Pero tengo a Cristo en mi corazón Aquí en las selvas, aquí en los montes En la tierra donde yo nací también A mis hermanos voy anunciando Cristo es el camino y la salvación Música Aunque yo sea tierra subtil Soy cobrado con la sangre de Jesús No tengo riquezas, no tengo dinero Pero tengo a Cristo en mi corazón Aquí en las selvas, aquí en los montes En la tierra donde yo nací también A mis hermanos voy anunciando Cristo es el camino y la salvación Música 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 Música